Hola, ¿cómo están mis queridos Dinosaur Hunters? Bienvenidos a un video más. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? En esta ocasión vamos a hacer un unboxing bastante interesante. ¿Quieres ver de qué se trata? Pues te tendrás que esperar un poquito más porque aquí empieza el intro. Bueno, y antes de entrar en materia quería platicarte un poquito de noticias que han salido hasta el día de hoy. Y es que estamos a menos de dos semanas para el estreno en México de la tan esperada película Jurásica. Y en un par de días estarán los actores en México para asistir a la premier de tan esperada película Jurásica. Se han estado regalando pases dobles en diferentes portales de internet. Desgraciadamente nosotros no tuvimos para regalar, pero al menos asistiremos y te estaremos dándolos por menores de lo que ocurra en tan esperado evento Jurásico. Tanto en Instagram, en las historias, como en una semana en el próximo video de YouTube. Así es que no te lo puedes perder. Pero bueno, entrando en materia, te voy a presentar los minidinos que vamos a comprar. En esta esquina tenemos a los minidinos de daño de batalla de Fallen Kingdom. Y de este lado tenemos a los minidinos de Dominion. La primera diferencia que notamos es que el empaque es un poquitito más chico. Otra de las cosas que estamos notando es que este empaque tiene 20 minidinos, mientras que este otro tan solo tiene 15. Lo malo de este es que tiene muchos repetidos. Lo malo de este es que tiene menos dinos. Lo bueno de este es que tiene más especies. Lo bueno de este es que tienen más calidad en sus figuras. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a abrir ambos y vamos a demostrar quién tiene los mejores dinosaurios. Así que, acompáñame. Bueno, vamos a empezar abriendo este. La verdad es que se me abrió en el camino. Aquí lo tenemos. Pero bueno, lo único que hay que hacer es sacarlo. Está atorado con el diurex. Ahí está. Lo sacamos y vemos qué es lo que contiene. Prácticamente son los 15 dinosaurios que venían. Vamos a retirarle el diurex que viene aquí al costado. Ahí está. Y procedemos a abrirlo. Aquí ya se salió uno. Creo que es este que es el carnotauro. Te estaré mostrando uno a uno. Este es el carnotauro. Blue. Este está genial que es el Indominus Rex en transparente. Seguimos con el Indoraptor. Que esto es lo padre. Aquí viene el Indominus de la primera película y el Indoraptor de la segunda. Aquí los tenemos. Se supone que son daño de batalla, pero ninguno tiene daño. Bueno, solo algunos. Vamos a abrir aquí al Triceratops. Tampoco tiene daño de batalla. Y la escultura está muy bien hecha. Vean nada más este Triceratops. Se ve genial. Seguimos con Mosasaurio. Este Mosasaurio está genial también porque tiene articulación en la boca. Ahí lo vemos. Nada más en la boca. Pero para hacer un buen custom, para repintarlo, estaría fascinante. De hecho, eso es lo que han hecho varios artistas. Hacer un repaint de estas figuras. Pero bueno, aquí tenemos al Tiranosaurio. Que está como en color doradito. Ahí lo tenemos. Después tenemos al Dilophosaurio. Vean nada más. Al pequeño Dilo. Luego sigue el Baryonyx. De este lado un pequeño Teranodon. Que la verdad sí está bonito. Tiene los colores del rugidor. Un Stygimoloc. Igual color doradito. Metracantosaurus. Aquí este ya tiene daño de batalla. Stegosaurus. Igual con daño de batalla. Ahí lo tenemos. Brachiosaurus. No, es un Apatosaurus. Igual con daño de batalla. Y por supuesto, un Alosaurus. Y estos son todos los que vienen en este increíble pack. Que la verdad, lucen muy bien. El color doradito, por ejemplo, del Tiranosaurio. Se ve increíble. Y por supuesto, el Indominus transparente. Vamos al que sí. Ok, ahora vamos a abrir este pack de Dinos. Empezamos por arriba. Así y así. Pues a primera vista, los dinosaurios sí tienen mejor calidad. Yo pensé que no, pero sí, sí tienen mejor calidad. Vamos a abrirlo. Lo malo es que sí son mucho más chiquitos que los anteriores. Entonces, tenemos aquí tres colores de Gajimimus. Tenemos el primero. Siento que están un poquito más flojitos. Más este... Vean. Vamos a compararlo con un... Con uno de los otros. El más chiquito que sería el Dilophosaurio. Miren nada más. Híjole, sí, dejan mucho que desear. Pero bueno, esa es la comparativa. Vamos a abrir los demás. Lo único bueno es que tienen pintura. O sea, el tipo de pintura sí está muy bien, muy padre. Ahí lo tenemos. Y aquí está el tercer Gajimimus, que parecen de goma prácticamente. Ahí está el tercero. Y vamos con los Atrociraptor. Lo único malo de este es que no viene una nota informativa como el anterior. Ya que el anterior te entregaban esta lista con dinosaurios. Y en esta prácticamente no, no hay nada más. Nada más por atrás te dicen cuáles son. Aquí vemos que estos son los Atrociraptors. Más Atrociraptors. Digo, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nada, no. Estos son Velociraptors normales. Tenemos cinco Velociraptors normales. Tres Atrociraptors. Tres Gajimimus. Y de este lado está lo bueno. Ahora sí viene lo chido. Aquí tenemos al poderoso Dianotosaurus. Uy, ya se le trabó la mandíbula. Hay que tener mucho cuidado con estas figuras. Pero bueno, ahí está el Dianotosaurus. Tenemos al Tiranosaurus. Igual, miren, está... Híjole. Se ve mucha diferencia con los anteriores. Otro de los que me gustaron es el poderoso Tericinosaurus. Aquí lo tenemos, al Tericinosaurus. Tenemos estos chiquitos que se llaman Listrosaurus. Y por supuesto, un Iguanadón que está atorado. El Iguanadón aquí está. Que lo conocimos en la película de Disney. Un Baryonyx. Y prácticamente son todos los que hay. El Teranodón. Igual, bien flojito. O sea, se doblan sus alitas. Mucha diferencia con el de Fallen Kingdom. Ahí está. Y bueno, estos son los dinosaurios de Dominion. Déjame la caja de comentarios con cuáles te quedas. Bueno, empecemos con las comparaciones. El primero es el Tiranosaurio. Aquí los tenemos. Estos son los dos Tiranosaurios. Este es el de Dominion y este es el de Fallen Kingdom. Ahí vemos la diferencia entre ambos. Ahí está. Mientras este está más gordito, este está como enfermo. Lo único bueno que tiene es que tiene articulación en la mandíbula. Fuera de eso, yo creo que gana el Tiranosaurio de Fallen Kingdom. ¿Ustedes qué dicen? Los siguientes para comparación es el Teranodón. Este es el de Fallen Kingdom. Aquí lo vemos. Aquí viene la marca, el logo de Jurassic. Y se ve muy bien, la verdad. Los colores son muy parecidos al rugidor, que era más o menos azulito. Pero bueno, este es el de Fallen Kingdom y este es el de Dominion. Que es un poquito más flexible, más chiquito. Tiene ahí un hoyito en la parte de abajo. Y la verdad, en comparación de tamaño, es mucho más grande el de Fallen Kingdom. Recordemos que la bolsa de Fallen Kingdom costaba 349 pesos. Mientras que la de Dominion está en 399 pesos. Sí tiene más dinosaurios, pero el único problema es la calidad de las figuras. El pintado está muy bien, de eso no me quejo. De hecho, este pintado es el de Camp Cretaceous y este del rugidor de Fallen Kingdom. Pero bueno, aquí yo creo que gana el de Fallen Kingdom por mucho. El siguiente en comparación es el Baryonyx. Ya que es mucho más grande el de Fallen Kingdom que el de Dominion. Incluso la cola, ahí podemos darnos cuenta, es mucho más larga y es mucho más bonito este que este. El único tema es el color. Pero bueno, vean esa garra, yo creo que fue un exceso de plástico. Mientras que el de Fallen Kingdom está bien detallado. Incluso las garritas, ahí lo tenemos. ¿Tú con cuál te quedas? Yo nuevamente me quedo con los de Fallen Kingdom. Ahora vamos con el favorito de muchos. Y vean nada más, en primera la comparación de tamaño. Si a lo mejor este es para los sets que están saliendo. Pero bueno, es la calidad de figuras que te están entregando. Y vean nada más la comparación. Mientras que este es mucho más chiquito. El del 2018 es más grande. Y no está articulado, pero este parece ser de goma. O miren cómo se dobla. Mientras que el otro es de plástico duro. Pero bueno, ahí tenemos la comparación. Sí, obviamente la dimensión, el tamaño de estas figuras. No está en escala. O sea, eso es importante resaltar. Que probablemente las de Dominion sí están en escala. Con las figuras que están sacando humanas. Pero aún así yo siento que. Aunque estuvieran chiquitas. Sí les falta mucha calidad. Bueno, vamos con el que sigue. Y esta comparación es un poquito odiosa. Porque este es el dino villano. Que es el Dianotosaurus. La verdad es el único. Junto con el Tericinosaurus. Que están muy bonitos. Y valen totalmente la pena. Y lo compararemos con el Indominus Rex. Del 2018. Este labrador aunque tiene las patitas muy suaves. Está muy padre el esculpido. El diseño del dinosaurio. Es muy similar al Colosal. En color. Y en textura. En forma. Y la verdad. Yo creo que en este duelo. Lo gana el Dianotosaurus. Pero bueno. No vamos a comparar el Tericinosaurus. Pero como es otro dino villano. Yo creo que lo prudente. Sería compararlo con el Indoraptor. Aquí yo creo que el esculpido. Del Tericinosaurus. Está mucho mejor que el Indoraptor. Porque aquí las proto plumas. Parecen más bien. Un pedazo de plástico. Y de este lado. El Tericinosaurus. Tiene detalle. En las garritas. Aquí lo podemos ver. Y yo creo que en esta batalla. Termina ganando el Tericinosaurus. Ya por último. No hay punto de comparación. Con los demás dinosaurios. Ya que no tenemos. Uno similar. A los de Fallen Kingdom. Nos quedaría sobrando. El Gallimimus. El Iwanadon. El Atrociraptor. Y este chiquitín. Porque del otro lado. Tenemos a un Mosasaurio. Que es lo mejor que ha sacado Mattel. En cuanto a los Minis. Miren nada más. Que chulada. Está muy muy padre. De hecho viene un Mosasaurio. En otro pack de estos Minilinos. Que pronto compraremos. Para hacer la comparación de vida. Pero bueno. Los demás herbívoros. Son mucho más grandes. Tenemos el Estegosaurio. O propiamente. El Triserato. Pero bueno. Déjame la caja de comentarios. Con cuáles te quedas tú. Yo creo que ganan. Los de Fallen Kingdom. No mucho. Yo le daría. Un 70% a Fallen Kingdom. Y un 30% a los de Dominion. O sea. Que terminan ganando. Los de Fallen Kingdom. Bueno mis queridos. Dinosaur Hunters. Ha llegado el momento. De los saludos jurásicos. Por acá tenemos. A Pedro Rodríguez. Un fuerte abrazo. A mi hermano. También a Marta Mendiola. Un abrazo a ti. Y a tu hermosa familia. Y también. A Cintia Valeria. Y a sus papás. Les mandamos. Un fuerte abrazo. De Gallimimus. Recuerda. Que si quieres un saludo. Lo rico que tienes que hacer. Es pedirlo. En la caja de comentarios. Pero bueno. Mis queridos. Dinosaur Hunters. Muchas gracias. Por llegar a esta parte del video. No te olvides. Dejar tu jurásico like. Compartir y comentar. Para seguir generando. Este tipo de contenido. De nuevo. Te damos las gracias. Y recuerda. Que seguimos de cacería. Hasta luego. No te olvides. 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 ¡Gracias!